¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el panorama del área que le corresponde a Arquitecto y que haya que informarle a la ciudadanía? Bueno, primeramente soy el director de servicios públicos municipales y a la cual me toca atender la mayor parte de la demanda de la ciudad. Principalmente estamos hablando, mi dirección se divide en dos, el área de limpieza de limpia, que es recolección de basura doméstica y limpieza de vialidades. Quiero decirte que en cuanto a la recolección de basura se ha incrementado de 38 mil toneladas que hacíamos mensualmente, ahora estamos recogiendo más o menos 40, 41 mil toneladas. 41 mil toneladas mensuales de basura. ¿Qué quiere decir 40 mil? No, para que se den una idea, si nos vamos al centro de la ciudad vemos una cuadra que mide 100% y le metemos 5 pisos de altura, lo ponemos en una cajita de cristal, todo eso es la basura que genera la ciudad de Tijuana en un mes. Hemos incrementado alrededor de 2 mil toneladas mensuales en diferentes actividades de las cuales muchas veces se debe a que se ha equipado este ayuntamiento con camiones de recolección, con camiones de recolección de basura, con cargadores frontales, con camiones de redilas y esto nos ha permitido eficientizar nuestro trabajo. Por otro lado, quiero decirte que esta administración se ha enfocado a rescatar la imagen urbana de la ciudad. Cuando hablamos de rescate de la ciudad, de las primeras acciones que hicimos y encontramos nuestra ciudad secuestrada por tanto póster, papeletas, pancartas, adosados en el mobiliario urbano, hicimos una estrategia de empezar a hacer esa remoción de esa propaganda que daña nuestra imagen urbana. Ahora, ahorita en la actualidad, no más para que te des una idea, una cuadrilla retira de la vialidad alrededor de entre 450 y 550 papeletas o póster o pancartas. Si aplicamos esto en las nueve delegaciones más nuestra dirección, estamos hablando que estamos retirando alrededor de unas 40.500 piezas de propaganda diarias en la ciudad. Y además son irregulares, no solamente son contaminantes. Son totalmente irregulares y para esto nos enfocamos y trabajamos paralelamente equipando un equipo de inspectores, donde para darte un dato exacto, la administración pasada en el 2013, como referencia, logró hacer 860 multas en todo el año. Ahorita, los datos que traigo hasta el mes de octubre, traemos alrededor de 10.176 multas que hemos generado. Es una gran diferencia entre 860 y 10.176. Por otro lado, nos abocamos a quitar todo lo que es esos rótulos que dañan la imagen de la ciudad, que los promotores de eventos ponen a diestra y siniestra en los muros de contención, en el mobiliario urbano, y empezamos a pintar y a tapar y a quitar esos rótulos que dañan a la ciudad. Por otro lado, vimos el problema del graffiti tan grave que tenemos en la ciudad y aplicamos una estrategia para eliminar el graffiti lo más posible en todas las vialidades primarias, blindar en la zona del río y la zona centro de la ciudad. Hemos tenido, en cuestión de eliminación de graffiti, comparado con el año pasado, hicimos alrededor de 56 mil metros cuadrados. Este año se incrementó al mes de octubre en 185 mil. O sea, hemos aumentado 229%. La gente se pregunta, algo está pasando aquí en Tijuana, ¿no? Es una tarea titánica, silenciosa, que poco a poco vamos avanzando en el rescate de esa imagen que tanto queremos los tijuanenses y que nos debemos tener un poco más de cariño, amor y esa identidad, tener esa identidad en Tijuana. Sabemos que también la ciudad requería de un señalamiento horizontal, vertical en todas las vialidades. Hemos avanzado en cuanto al señalamiento horizontal en un millón 200 mil metros lineales en pintado de vialidades este año. comparado contra el año pasado, que hicimos 750 mil metros lineales. O sea, hemos incrementado y redoblado esfuerzos en un 62%. Estas son las señales en los pisos, las líneas peatonales. La pintura, los señalamientos de cruceros, de vueltas, las de acotamiento, línea continua, descontinua, sobre todo en los bulevares principales. La gente se va a preguntar, bueno, ¿por qué se aplica una pintura y luego se despinta? Afortunadamente en esta administración conseguimos y logramos que compraron una máquina para aplicar pintura termoplástica, es una pintura aulada, que ya la pusimos en la calle segunda y próximamente vamos a empezar a pintar lo que es el bulevar Agua Caliente y toda la zona del río. ¿Por qué? Porque el aplicar esta pintura nos da una garantía de tres años de vida. En cambio, la otra pintura de tráfico, Tijuana es una ciudad con mucho polvo y ese polvo se asienta en las vialidades y al paso de los carros, las llantas, hacen la tracción y de alguna manera son una lija. Entonces, difícilmente cualquier pintura te va a durar. Sí, se desgasta, se desgasta. Oye, arquitecto, ¿qué hay con el tema de los basureros clandestinos? Algo que nos afectaba mucho, con el que estaban trabajando, yo recuerdo, lo platicamos alguna vez hace ya una buena cantidad de meses, seguía siendo un problema constante. Iban y me contaban, ¿no? Iban, quitaban un basurero clandestino, alguien lo denunciaba, se lograba algo y al ratito regresaba, ¿no? La gente volvía a poner su basura. ¿Cómo va ese tema? Mira, ese es un tema que estamos trabajando día a día, es una tarea grandísima, un enorme esfuerzo que estamos haciendo y además hemos aplicado y hemos tenido jornadas de limpieza, de basura pesada, de vialidades, donde hemos realizado a la fecha 17 jornadas de limpieza, donde hay voluntarios por parte del gobierno municipal y voluntarios ciudadanos. En este año, en resumen total, andamos alrededor de 3.500 voluntarios que se presentaron los sábados de 8 de la mañana a 12 del día y alrededor de 7.100 voluntarios ciudadanos. Esto nos da más o menos 10.600 voluntarios en todo el año que hemos atendido las zonas de las cañadas, los cañones, las vialidades, los parques en nuestra ciudad. Esto, si lo multiplicas, esa cantidad de 10.573 voluntarios por 4 horas, estamos hablando de cerca de 40.500 horas aplicadas a la limpieza de la ciudad y eso en una forma voluntaria, sin formar parte de las actividades y de la responsabilidad. Te quiero decir que se han limpiado 380 vialidades, se han arreglado y remozado y rehabilitado ocho parques, se han atendido 626 kilómetros con esta gente, se han removido propaganda, 35.000 piezas de propaganda en la ciudad, en cuanto a la aplicación de pintura para quitar el graffiti en todas las colonias, hemos aplicado alrededor de 16.500 metros cuadrados extras de lo que nosotros generamos. En cuanto a la recolección de basura, logramos hacer más de 1.100 toneladas de basura recogidas por voluntarios en los fines de semana. ¿Qué cifras, arquitecto? Es tremendo, no sé si me las puede dejar para ponérselos en el portal a quienes nos ven y nos escuchan para que la puedan ver a detalle. Lo voy a volver a invitar para que nos hable de otro tema que se nos queda sobre la mesa y que tiene que ver con la forestación, con las áreas verdes, que es otra área muy importante y creo que merecería también dedicarle una buena plática porque por décadas creo que hemos hablado de la falta de más áreas verdes en la ciudad. Por lo pronto se nos acaba el tiempo. Un mensaje final para despedirnos. Bueno, encantado de la vida. Más que nada agradecerles esta oportunidad de estar con ustedes y también decirles que nos hemos abocado a la iluminación de los monumentos de la ciudad. Hemos atendido también las áreas verdes. Ahorita en época navideña decoramos las glorietas con nochebuenas. Esperemos que la ciudadanía tenga la tensión de respetarlas y no robárselas porque la verdad en el tercer día que ya la teníamos empezaron a robarlas las nochebuenas y es una tristeza no poder tener una buena imagen de nuestra ciudad. Porque a alguien se le antoja tener una nochebuena en su casita, ¿no? Así es. Qué tremendo, arquitecto. Muchísimas gracias. Por aquí lo esperamos muy pronto. No, muy amable. Muchas gracias. Gracias y muy buenos días. Gracias. Un gusto enorme. Es el arquitecto Salvador Padilla Fitch, el director de servicios públicos municipales aquí en Tijuana.